Viva Jesús en nuestros corazones. Nuestro trabajo, nuestra actividad, es también una forma de actualizar el misterio de la salvación en nuestra propia vida y a través de nuestro trabajo en nuestro entorno. San José es un modelo de trabajo que puso toda su vida y todo su esmero al servicio de la Virgen María y de Jesús. Él es nuestro modelo como trabajador incesante a favor del reino de Dios. San José Trabajador es nuestro modelo. San José Trabajador fiel toda su vida. Respecto a ser trabajadores, es tema que se refiere especialmente a nuestra participación en la obra de la salvación, en oportunidad para desarrollar las propias potencialidades y cualidades, poniéndolas al servicio de nuestro prójimo cercano, al servicio de la sociedad. Las crisis de nuestro tiempo, crisis económica, social, cultural, espiritual, pueden representar para todos nosotros un llamado a redescubrir el significado, la importancia, la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva normalidad en la que nadie quede excluido. Encontramos en San José Trabajador un modelo y nosotros nos realizamos en el trabajo poniendo todo nuestro empeño en la misión personal a la que cada uno está llamado. Con equilibrio, con gran dedicación, nos corresponde reflejar en nuestro trabajo, como San José, que construimos el reino aquí, allí donde cada uno se encuentra y con las personas que en alguna forma dependen de nosotros. Oración a San José Oh San José, tú que a pesar de tus inseguridades personales supiste aceptar dócilmente el plan de Dios tan pronto como supiste de él, Ayúdame a tener esa misma actitud para responder siempre y en todo lugar a lo que el Señor me pida. Varón prudente, que no te apegas a las seguridades humanas, sino que siempre estuviste abierto a responder a lo inesperado. Obténme el auxilio del Divino Espíritu para que viva yo también en prudente deshacimiento de las seguridades terrenales. Modelo de responsabilidad, de trabajo constante, de fidelidad silenciosa, de paternal solicitud, Dios, alcánzame esas bendiciones para que pueda crecer cada día más en ellas y así asemejarme día a día al modelo de la plena humanidad, el Señor Jesús. Que este gran santo, patrono de la Iglesia Universal, patrono de los lazayistas, como nos dijo Lazaye en el momento de su muerte, nos acompañe, nos inspire para que nuestra labor sea siempre creativa, dedicada, entregada y que logremos promover así, gracias a nuestro trabajo, el reino de Dios en nuestros alumnos y en nuestro entorno. Que Dios los bendiga a todos ustedes por intercesión de San José y que el Señor nos conceda esa fortaleza para ser grandes trabajadores a favor del reino de Dios como lo fue San José. Que tengan todos ustedes muy feliz día.